Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal de Subway Hunter En el vídeo de hoy os traemos un tutorial muy simple, sencillito y súper rápido para conseguir un look de ojos muy natural, muy suave, muy al estilo coreano que tanto nos gusta y solo necesitamos un delineador marrón, así que vamos ya con el vídeo Para empezar nuestro tutorial tomamos nuestro delineador marrón y pasamos a dibujar a ras de nuestras pestañas No importa si no queda perfecto porque a continuación vamos a difuminar con nuestro dedo Una vez que nos ha quedado suave difuminado volvemos a tomar nuestro delineador marrón y de nuevo pasamos a dibujar a ras de las pestañas Esta vez sí que tenemos que intentar que quede un poco más perfecto ya que esto va a ser lo que dé volumen y definición a nuestras pestañas Después tomamos un pincel de corte biselado y lo que hacemos es pasarlo encima de lo que acabamos de dibujar a ras de las pestañas para igualarlo y de paso extender un poco el delineado y rasgar un poquito el ojo Con el producto que nos sobre en el pincel podemos marcar nuestra línea inferior de pestañas Y nuestro tercer y último paso es como no aplicar un poco de máscara de pestañas para darnos definición y volumen en las mismas Y bueno chicos y chicas esto ha sido todo por este vídeo de hoy Recordad que mañana vais a tener una entrada en nuestro blog de suwayhunter.com en el que os vamos a enseñar todos los productos que hemos usado así que no dejéis de pasaros Yo soy Macarilleta y nos vemos la semana que viene ¡Chao, chao!